A 9.150 millones de pesos alcanzará la inversión en esta obra muy anhelada por la comunidad de Última Esperanza. Los trabajos estarán enfocados a la ampliación de la pista y posteriormente al terminal de pasajeros y se espera esté concluida en febrero del 2016. El presidente Piñera comunicó la aprobación al intendente cuando se encontraba en Puerto Natales. El gobierno se la jugó justamente por tener aeropuerto, pero respetando la institucionalidad que existe justamente para este tipo de proyectos, que son muy caros, estamos hablando de casi 10.000 millones de pesos finalmente. Y se juntaron los antecedentes y yo quiero destacar el rol del presidente de la República, el presidente Piñera, que tomó el tema y él apuró justamente los antecedentes y como bien ingeniero finalmente calculó y estuvo trabajando y me consta durante los últimos días. Destacó que ya había conversado con personeros de LAN, SKY y mandos de la Fuerza Aérea para que todo estuviera dentro de los parámetros técnicos. La ampliación de la pista permitirá la operación de aviones de mayor tamaño.